hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo si estás notando que tu pc arranca demasiado lento puede ser ocasionado por los servicios y las aplicaciones que se arrancan con windows en este vídeo vamos a ver cómo realizar un inicio limpio de tu sistema operativo windows vale es bastante sencillo simplemente presionamos las teclas de windows r en nuestro teclado y escribiremos esto que tenemos aquí ms config vale una vez que tengamos escrito esto vamos a aceptar y se nos abrirá esta ventanita de configuración del sistema aquí tendremos varias pestañas y la que nos interesa son los servicios y el inicio de windows vale primero vamos a empezar por los servicios vamos a ocultar todos los servicios de microsoft vale y esto que tenemos aquí ya los tenemos ocultado vale entonces de aquí en adelante cuando nosotros seleccionamos esta casilla estamos indicándole que no nos muestre los servicios que son necesarios para que inicie correctamente nuestro sistema operativo windows vale entonces todos estos que están aquí además de servicios de aplicaciones desde cero si te puedes fijar google chrome servicio de google de todos estos servicios los puedes deshabilitar sin ningún problema vale por lo tanto esto hará que no tener que acercar ninguno de estos servicios vale tu sistema operativo arranque mucho más rápido vamos a aplicar y después nos iremos a la pestaña de inicio de windows esta pestaña la podemos encontrar en el administrador de tareas como bien te indica este vínculo que tienes aquí y verás que te lleva directamente a la pestaña del administrador de tareas de la pestaña de inicio por lo tanto aquí están todas las aplicaciones vale que se inician con windows en esta ventanita teníamos los servicios que se iniciaban con windows ahora si nosotros mostramos esto veremos que seguimos teniendo servicios que son necesarios para que el sistema operativo arranque correctamente por lo tanto los dejamos tal cual hemos deshabilitado lo que no son necesarios entonces esto de aquí ya lo puedo cerrar nos pedirá reiniciar nosotros lógicamente lo vamos a reiniciar pero yo voy a salir sin reiniciar vale dicho esto tenemos aquí la pestaña de inicio aquí tenemos todos los programas que se ejecutan o que se inician con windows también que esto puede ocasionar que tu pc también vaya lento al iniciarse entonces nosotros vamos a proceder a deshabilitar los que no creamos que sea necesario vale porque no quiero que se inicien con windows por lo tanto tengo el update de 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 este discord vale lo voy a deshabilitar tengo también por aquí a ver qué más que más que más el itunes está deshabilitado pero este está habilitado lo voy a deshabilitar por lo tanto deshabilitaré los que no quiero que sea necesario que se arrancan con nuestro sistema operativo y esto nos va a ayudar a hacer lo que es un reinicio limpio vamos a iniciar nuestro pc con muchísima más fluidez pues nada este era el vídeo que te traía para hoy espero que el vídeo te haya ayudado si es así como siempre te digo te invito a que me gestura y suscribirte a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo